Estamos achacando a Sopla Polla en los garitos del viejito más frecuente. Estoy con mi misma manera de España, va a estar aquí, que es puto para las hijitas, racista y clasista. Estaba a la pizza. ¿Dónde está? Sigue saliendo ileso. El bocado será intenso. Dijo cuando vaya por el parque. Las sanmanitas, sanmanitas. Me partizan a vomitar. Anticipo a cualquier residente de Santa Clara. Flippo con delante, Flippo. Flippo.